El tiempo jamás fue real El tiempo no es de verdad Y eso me gusta Me gusta decir que mi edad no es de verdad El pasado existe nomás En la memoria no hay como tal Y el futuro solo existe en la imaginación No es más que solo una palabra en una oración No es de ningún lugar que habitaremos Tú ni yo El jurado nunca tuvo la razón No es de ningún lugar que habitamos Si los relojes son exactos Deben marcar hoy No la hora, no el día, solo hoy Y eso es lo que el tiempo es ahora Y hoy Amigo mío, el tiempo en todo es No es de ningún lugar que habitamos 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 No es de ningún lugar que habitamos